¿Te siguieron a vos? Soy un hombre libre, yo sí te lo voy a repetir Pará, 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 que no lo podemos arrestar Quiero que sepa que nunca nadie me importó tanto como usted Espero que como le dije hoy, no malinterprete situaciones que ve Y ojalá que alguna vez podamos volver a estar juntos Adelante Hola Bueno, como podrás ver, Lucila, mi hermana, ¿cómo te va? Mucho gusto ¿Cómo estás? Bien Fabián, Fabián es el novio de Martina Sí, bueno, me imagino ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Qué tal? Mucho gusto Te avisaste que venía No, sorpresa, fue sorpresa, te juro Qué lindo Famosa Lucila Sí, bueno, espero ser famosa por algo bueno Siempre hablan ustedes, de vos, de tus hermanas Sí ¿Mili? Mili está arriba No te quise avisar para que no te preocupes Pero hoy tuvo unos dolores en la paz Amigo Pero, para, ya sabés cómo ella está No me escuches No, pero ya lo conocé, ya está ¿La revisó alguien? Porque yo conozco buenos médicos acá ¿Qué les puede recomendar? No, ya está, ya está Vino un médico, la revisó y tiene que descansar a hacer reposo ¿Querén tomar un café? ¿Nos sentamos? Bueno, muchas gracias Gracias Gracias, Lucila Voy a hacer café Bien, me alegro de saber de nuevo de vos, ¿eh? Gracias, gracias por eso Chao, un abrazo ¿Hiciste lo que te pedí? Sí, al pie de la letra, señor El tipo de prefectura me liberó la zona, subí a Santucho al barco, anclé a 500 metros de la costa y lo tiré Bien, ¿y estás seguro de que no va a flotar? Lo adorné con 20 kilos de cemento, señor Se va a pudrir ahí abajo ¿Y si mañana quiero que flote de nuevo? Me avisa y listo Tengo las coordenadas exactas donde lo tiré Muy bien, Palacio Muy bien, muy buen laburo, ¿eh? No, si cuando le pones voluntad pareces operante y todo Ahora con la chica esta, no, 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 no sé ¿Qué vamos a hacer con la hermana de Villa? ¿Por qué? Lo vio cuando lo mataba Santucho Sí, y yo la vi a ella también encerrada en el baño Y ya le dije lo que le va a pasar si abre el pico Esta chica tiene un circo en la cabeza Es tremendo y Garrido se aprovecha Pero si le cuenta se nos van a poner en contra nuestra No se olvide que le cortamos un dedo a nosotros Le corté, le corté un dedo Hablá con propiedad ¿Sí? Yo le corté Últimamente yo hago todo acá Así que te despertaste porque estaba a punto de morir ahogado en un mar de ineptitud Entonces no hacemos nada Sí, hablando de Garrido Yo tengo ganas de hablar con él Quiero verlo, a él y a Lucero ¿Cómo? No se puede vivir en el resentimiento Hay que saber perdonar Nosotros necesitamos gente Y estos dos están en la lona ¿Sí? Lo único que me importa es Peralta Y Villa Claro O sea, hay que ir paso a paso Lo va a matar en el traslado al penal ¿Por qué pensás eso? ¿Por qué Peralta hizo eso con mi hija? Ah Yo Soy más creativo Tengo mejores ideas Soy más inteligente que él Ya hablé con alguien que me va a dar una mano ¿Con quién? Con un amigo Con una antigua Y hablaste Dame el teléfono a ver si te ven Dale A nadie A nadie Genial Bueno, te decía que soy psiquiatra Sí Pero tengo una especialización en medicina forense Y además soy psicólogo policial No sabía Debe ser que por eso me interesé por Martina Perdón, me interesé por... Es un buen caso, ¿eh? Qué malo Bueno, ya está ¿Todo bien? El médico le dijo que está perfecta Y que tiene que hacer reposo nada más Eso te quería decir yo Pero te fuiste corriendo Y siempre me dejás con la palabra en la boca Sí, maravilla ¿Escuché que sos psicólogo policial? Sí, ¿por? Me parece que haría falta gente como vos en la brigada ¿Me estás ofreciendo trabajo? No, no me corresponde Pero digo, vos conocés la brigada Me parece que un psicólogo policial vendría bien ¿Escuchaste lo que dijo? No, no, digo Hay una parte, me parece, de la conversación que Vico se perdió Que Fabián vive en La Pampa Que trabaja en La Pampa Y que piensa seguir viviendo en La Pampa No, eso, último no lo dije No, no lo dijo ¿Por ahora? No lo dijo Bueno, si complotan ustedes ¿Por qué hablan? Bueno, yo ya quiero ir al hotel, darme un baño ¿Vos qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar acá? ¿Venís conmigo? ¿Con vos? ¿Conmigo? Sí Bueno, tomamos el café y nos vamos Dale Está muy rico, ¿eh? Gracias Bueno, muchas gracias, ¿eh? Espero vernos pronto Antes de volver a La Pampa Sí Bueno, un gusto y gracias A ustedes ¿Te veo mañana? Sí, tengo que ir a firmar la declaración por lo de Peralta, así que sí Te veo Sí, nos vemos Bueno, rico café, ¿eh? Saludos Gracias Chau Chau, nos vemos Chau Sos malo, ¿eh? No, pero viste, estudian, 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 sí que especializan ¿Vos estás celoso? No, me rompe la pelota la gente más inteligente que yo Paso el trapo Sos malo, ¿eh? Muy malo Sí, voy a ir a ver a Paco Bueno, sí, anda porque está en tu cuarto con Betty Así que yo iría a ver qué están haciendo No, voy a ir a tu cuarto Mejor, ¿no? Sí Hola Doctora, qué suerte que me atendió Pensé que a lo mejor había cambiado de número de teléfono No, 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 perdón ¿Le dejé un mensaje? Sí, lo escuché Doctora, yo lo que necesito decirle es que la extraño La verdad es que me muero por usted Y la verdad es que se lo quiero decir Aunque usted no sienta lo mismo por mí, quería decírselo Yo también siento lo mismo También lo extraño mucho No se da una idea de lo feliz que me hace escuchar eso Igualmente sabemos cuál es el problema acá, ¿no? Doctora, doctora, escúcheme Mi mujer está muerta, ¿eh? Se terminó, el caso está cerrado Y yo ya no tengo más fantasmas Entonces le pido, por favor Yo quiero mirar para adelante No, no estoy hablando eso Estoy hablando de Bárbara Que está muy cerca suyo últimamente Y no me gusta Bueno, pero si usted escuchó mi mensaje Tiene que entender que con la doctora Díaz Con Bárbara Yo no tengo nada Eh, yo le pido que me diga las cosas como son Porque si nos vamos a dar una oportunidad Realmente Quiero que sea sin secretos Lucila, Lucila, escúcheme Yo jamás tuve ningún secreto con usted Y nunca lo voy a tener Hola Estoy acá Lo escucho Es que es usted la que tiene que aceptar empezar de nuevo, doctora ¿Qué me dice? Que sí Que quiero empezar de nuevo Quiero que nos demos otra oportunidad Le juro que me iría corriendo hasta su casa para abrazarla Yo también Me encantaría Pero es muy tarde ahora Mejor Nos vemos mañana, ¿sí? Si quiere podemos almorzar o cenar Mañana yo tengo un día complicado Pero a la noche sería perfecto ¿Una cenita? ¿Quiere que elija el lugar? No, quiero que sea su casa Perfecto En mi casa entonces Voy a estar contando las horas Le mando un beso muy grande Que descanse Hasta mañana Chao Hasta vos Bueno, vengo después No, Eva Ey Vení, vení Vení ¿Seguís enojada conmigo? ¿Ago qué te parece, Córdoba? Vos entendés, ¿no? Que a mí se me aguó la vida En dos segundos Que yo tenía un plan Que a lo mejor Me podía llegar a ser feliz Y que ya no lo tengo más A ese plan Mirá, Vita Esto que te voy a decir No es de celoso Es de sincero A mí este Daniel Me chupa tres huevos ¿Entendés? O sea, no me importa nada Si te llama, si no Lo que no quiero Es verte mal Y te estoy viendo mal Creo Creo Que el guaso debe estar Asustado ¿Entendés? Por eso no te llama O sea ¿Qué sé yo? Fue raro, viste Caímos de caño O sea La verdad que Creo que Después lo aprecié un poco Yo es que Yo te agradezco Te agradezco tu Tu sinceridad Córdoba Pero La verdad es que hay algo De lo que me dijiste ayer Que me quedó resonando Y me parece que Tenés razón ¿Qué cosa? Eso de que Daniel al final No me quería tanto Yo no creo que sean tan pelotudo Para no quererte, Eva Sinceramente te digo No podés ser tan gorriado Para no darse cuenta La mina que sos Yo te lo dije Porque estaba caliente Pero no No es lo que pienso No, no sé Si me lo dijiste Caliente O cómo me lo dijiste Pero viste que a veces Las cosas de De afuera Se ven Mejor No me digas amorcito Qué lindo Bueno, me alegro mucho Me alegro mucho Entonces el cole bien Bueno Muy bien Tati Sos una gran alumna Estoy muy orgulloso de vos Sí mi amor Sí, estoy mejor Estoy mejor Sí, prontito Prontito mamita Prontito Bueno Tati Bueno Dale Andá a hacer los deberes Escuchame Tati Bueno Escuchame ¿Puedes llamar a mamita? ¿Eh? Eso Hola Esthercita ¿Qué tal? Bien, bien, bien Sí, sí Sí, sí Escuchame Esther Escuchame Bueno Escuchame Yo no podré buscar a la nena ¿Sabes? Todavía tengo que estar en cama Claro Sí mi amor Sí Bueno Listo Te agradezco mucho Esther Bueno Escuchame Te corto Tengo acá el médico Que me quiere Sí Sí Anda La vas a buscar a vos Correcto Chao Chao Sí Está el médico esperando Esther Después me contás Chao Ay Dios Qué cosa vos Paco Qué margura que tiene esta mujer Pero yo te voy a decir una cosa A las veces que yo te veo a vos Hablando por teléfono con alguien Es con una mujer Sí Es mi ex mujer Es mi ex mujer Hermano Santa Te dicen algo ¿Por qué? Sí Paquito Te quiero hacer una consulta ¿Vos te pensás quedar mucho tiempo más a vivir acá? Ah Bueno Que me estás echando No No para nada Porque a mí me gusta tener el ganado cerca Lo que digo Es por la compra del súper ¿Entendés? Ah Que no sé cómo hacer Y porque voy entre Hoy el señor Vico Comen como la hija nueva Papucho Te escuché ¿Eh? ¿Qué? No ¿Yo qué? Te escuché Es cierto es Si vos parecías un toro hambriado También Victoria Yo parezco un toro hambriado Y vos la sopa paraguaya De a cinco ¿Eh? Bueno Bersea Porque Dice todo eso Pero está contenta Que estás acá Sí ¿Todo bien? Bueno Escúchame No quiero que duermas más en el sofá ¿Eh? No, pero no dormí en el No, no ¿Ah, no? No, dormí con Mili Martina se fue a dormir con el novio ¿El novio? No Ah Cayó de sorpresa ¿El novio? Ah, ¿y qué onda el novio? Un psiquiatra Ah, un psiquiatra ¿El perata? ¿Qué se sabe? Van a hacer el traslado hoy Vamos a trasladar un penal ¿Y quién se ocupa? No sé, pero yo voy a ir ¿Vos? ¿Te parece? Sí, claro que me parece No, me parece que no No, me parece que sí Yo no voy a fallar Voy a estar ahí No voy a dejar que pase lo que Ya sabes ¿Qué? No lo voy a... Inchausti se quiere vengar de Peralta ¿Qué? Porque a pesar de que Peralta fue el que tiró Que mató a Paula El responsable es Inchausti Bueno Inchausti va a buscar venganza Bueno, que lo mate ¿Qué va a querer? No, no, no quiero que lo mate Peralta se va a pudrir en la cárcel Y yo Inchausti lo voy a agarrar Así son las cosas Bueno, está bien, está bien Está bien, está bien Bueno, bueno, bueno ¿Y con el tratamiento cómo está? Como el culo Ah Me cuesta un montón Lo que pasa es que yo no soy alcohólico No sé por qué me cuesta tanto Ahora Ahora Y además sé que no soy alcohólico Y me quiero tirar arriba de una botella en dos minutos Claro Me hace bien Sofía Ah, qué Gil que sos, ¿eh? No, sos un Gil No me digas Ay, me hace bien Sofía ¿A quién no le hace bien Sofía? Estás más buena que come dulce de leche con los dedos ¿Qué me estás hablando? Pero me hace bien ¿Eh? ¿Y está más buena que come dulce de leche con los dedos? Lo dijiste vos Y sí Ay, Dios ¿Y Berardi? Ya viene Berardi Perfecto Escúchenme bien El traslado lo van a hacer en un auto particular Porque no quiero llamar la atención, ¿de acuerdo? Perfecto Pero está hasta las pelotas de periodistas A ver, ¿qué pasa con el vocabulario, Oliver Van? No, discúlula Perfecto Bueno Lo que van a hacer es tomar este camino Quiero que agarren la avenida De esta manera no van a agarrar ningún atajo Porque quiero que... No, no, el tráfico es un quilombo ¿Pero qué les pasa? ¿Qué les pasa a ustedes dos? ¿Por qué hablan así? ¿Quilombo? ¿Qué pasa? ¿Aquí esta es una cancha de fútbol? No, es una brigada, viejo No, disculpen Ya está solucionado el tema de los periodistas Ya limpié la zona Van a agarrar la avenida Y hay una explicación No me importa que lleguen tarde Lo importante es que lleguen Se me hizo un poco tarde Ya hicieron el tráfico No, no, estamos en eso Voy, voy No, no, no Usted no va a ninguna parte Quédese acá Van a ir los oficiales Agüero, Lieberman y Berardo No, no, no ¿Por qué? Pará, pará, pará ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sí, porque está decidido Porque usted no tiene nada que ver Ayer lo dejé cinco minutos En la sala de interrogatorios Con penalti Y por poco le huele a la cabeza, viejo ¿Usted qué hubiera dicho? No me mezcle las cosas, ¿eh? Por no haber dicho que no a tiempo Pico está muerta No tendría que haber permitido Nunca ese traslado Comisario, usted sabe Lo importante que es esto para mí Bueno, justamente por eso Por eso quiero que no lo haga Que no lo haga No voy a cometer el mismo error dos veces Paula tenía una cuestión personal Usted también tiene una cosa personal con Peralta Por eso no quiero que vaya Es que justamente yo no me pongo ni en pedo Adelante de una bala que va para Peralta Por eso lo aparto del asunto Usted sabe perfectamente quién es Usted es el oficial Villa Es policía ¡Policía! ¿Y qué hacemos los policías? Nos tenemos que jugar la vida Hasta por lácaras como este Comisario No tiene nada que ver No va a ir Se queda acá ¿Ok? Está decidido Comisario ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Cuál es su problema? ¡Inchausti! Confía en esos compañeros, viejo Confía en esos compañeros Déjeme ir a mí Comisario No sé qué estoy haciendo acá No tendría que haber aceptado Lucero, vos nunca fuiste cagón No empecé esa obra Lucero ¿Qué haces? Qué fijo me estás mirando ¿Qué no te creció? ¿El ojo nuevo? No, todavía no Bueno Sorry No te puedo dar la mano Siéntate No, estoy bien así Muchas gracias Pero yo no Siéntate Si te hubiera querido matar Ya tendría la cabeza agujereada Decime una cosa, Lucero ¿Vos sabés qué significa la justicia? Justicia Justicia Significa darle a cada uno lo suyo Justicia es el término legal Que se le da la armonía ¿Por qué? Porque el mundo se rige por la armonía Aunque esa armonía está permanentemente en riesgo Porque el hombre hace cagada, se equivoca Aunque También se redime En síntesis De eso se trata la vida De encontrar un equilibrio Entre La armonía Y el caos ¿Ves? Vos cuando empezaste a trabajar conmigo Eras bueno Pintabas bien Parecías bueno Hasta que por tu impericia Se capó Martina ¿Te acordás? Aunque debo reconocer que después me ayudaste a encontrarla Pero en tu primer intento por matar a Villa Fallaste Y después me traicionaste porque te fuiste a trabajar con Peralta Y formaste parte de la banda de hijos de Remil puta que mataron a mi hija Pero Si hoy Peralta está preso Es porque vos confesaste Entonces ¿Viste? Vas a tener que hacer méritos para Equilibrar la balanza ¿Van a trasladar a Peralta al penal? ¿Me puedo encargar? No Yo quiero que me traigas a Garrido Quiero que lo encuentres a él Necesito hablarle porque Precisamente para ver cómo le da la balanza ¿Santucho? A Santucho le daba bien Le daba bien, sí Hizo muchas cosas buenas Pero Era débil Era blando, ¿viste? Y eso Puso Demasiada moneda de un solo lado Y Se rompió la armonía Es acá, ¿no? Sí, es ahí de adelante Acá está bien Si te parece Después del congreso Te vengo a buscar Y podemos ir a poner algo por ahí Ah, dale Dale, me encanta Sí, me gusta Hermosa Sí ¿Qué te pareció? Vico ¿Qué me pareció? No hablé nada con Vico No, ya sé, bueno Pero era, no sé ¿Te lo imaginabas así o no? No, me lo imaginaba feo Es un superhéroe Tiene pinta de superhéroe No, tú fué para allá ¿Lo googleés? No, me estás jodiendo ¿De verdad? Sí, pero va bien Sí, estabas enamorada de él Quería saber quién era Supe que estuvo Prófugo de la justicia, ¿no? Sí, bueno, pero eso fue un tiempo Nada más Un chico Igual Bueno, pero te ayudó mucho Y ahora estás conmigo Sí ¿Qué me importa? ¿Qué me importa que sea alto? ¿Qué me importa? ¿Están contenta de conocerte? ¿No querés pasar para Conmigo un toque ahí en la brigada? ¿Conocés a la gente que falta? Yo te quiero presentar Vamos de a poco Vamos de a poco ¿Vas a querer casarte conmigo? Para Después vamos ¿De acuerdo? De acuerdo Te amo, preciosa Yo también te amo ¿Tenemos a la noche? Sí Ven Chao Suerte en el congreso Chao Vico Ey ¿Cómo va? Bien ¿Bien? ¿Cómo anda? Bien ¿Vos? ¿Cómo va? Tres días, ma Bien Muy bien Estoy tachando ahí Como si fuera un preso No, los presos tachan los días Para salir en libertad Y nosotros Contamos los días que ya somos libres Así que es bastante diferente Este día hace mucho, ¿bien? Sí Qué buen razonamiento ¿Cómo pasaste la noche? ¿Te volviste a descansar? Me cuesta mucho la noche Porque La verdad es que tengo una botella guardada Y me paso la noche en vela Pensando en En levantarme a tomar agua Y sé que voy a ir a Pero no la toco ¿No la tocaste? No Bien Este, igual Estuve durmiendo mejor Anoche Porque lo de Peralta El arresto y todo eso Me sacó una mochila De 30 kilos de la espalda Bueno, pero igual Si no tomaste Es porque vos estás haciendo las cosas bien ¿No? Por Peralta Porque siempre lo de afuera Es circunstancial Así que Sí Valorate tu esfuerzo Sí, bueno, sí Igual lo de Peralta fue importante Me falta hinchado Otro día te cuento No, bueno Lo hablamos allá Perdón, para Sí Perdón, ¿eh? Sí Vamos No, atendí, atendí No, no, no No es necesario No No tiene importancia, ¿eh? Es un Un novio de una chica Que logré convencer De que se interna Y está enojado Y me amenaza por teléfono ¿Amenaza? Sí ¿Querés que hable con él? Lo meto adentro No, no Ese es tu trabajo Vos sos policía Y estás acostumbrada a arrestar gente Pero yo estoy acostumbrada A estas amenazas No, no tengo que arrestar Pero puedo hablar No es necesario Vamos a la reunión Allí van los corazones Te traje florcitas robadas de la calle Para que se te levante el ánimo Yo te agradezco, Pippi Pero no me gustan las flores Ay, no te gustan las flores Eva, estás estresada, mi amor Ya sé que nuestra carrera como botinera Coge peligro Pero no te tenés que calentar Hay que seguir adelante Fuera el estrés Fuera Mirá, yo no estoy estresada Pippi ¿Sabés? Estoy triste Estoy desilusionada ¿Querés? Estoy hundida Eso es lo que estoy Estoy hundida Te mato lo del judolista Te mato lo del Dani Pero tenés que pensar Que no es el único guacho que hay Hay un montón de tipos como él ¿Eh? Un montón de hombres Sí, hombres que me dejan de querer De un momento para el otro Está lleno Qué buena noticia Ah, no, nena No, vos tranquilo Vos tenés la autoestima chocadaso, mi amor No podés andar por ahí Por los rincones Reclamando autoestima Como si fueras una pordiosera Vamos, amor propio Al que no se quiere No lo quieren Repetí Déjame echar Repetí, carajo ¿Que sos Mirta? Soy Mirta Te va a ser bien Repetilo Al que no se quiere No lo quieren Lo que no se quiere No lo quiero Lo que no quieren No lo quieren Ya está Hace el esfuerzo Y autoconvencete Te va a ser bien, mi amor Las cosas venían saliendo lindo Bueno, nos sacaron una tarjeta roja Eso es todo Tarjeta roja Aplacévate con otra cosa, Eva ¿Cuál? ¿Qué? Aplacévate Del verbo aplacévate ¿No fuiste a la escuela? A placebo Búscate un placebo, quieres decir El Roberto, por ejemplo Mi hermano, carepastilla Vos, Roberto, ya no te gustó Pero el pelado, el Paco, por ejemplo Carezuela Es hermoso ¿Vos te escuchás, Pipi? ¿Te estás escuchando? ¿Vos sabés el quilombo Que a mí se me armó Por estar metida en ese triángulo Con esos dos flacos Y vos me estás pidiendo Que me meta de nuevo No entiendo ¿Son mi amigo o son mi enemigo? Hay que gaya lo que venga, mi amor Es que gaya El pelado no hay que subestimar Lo dice que cumple la regla de trinidad Hola No seas ordinario Le tengo que ir a llevar esto Ahí le aviso Ah, dale, buenísimo ¿Qué haces, Pipi? Bien Hola, ¿cómo estás? Bien, bien Decime cómo se hace ¿Para qué? ¿Cómo se hace para ser tan hermoso Y estar acá en una brigada Con urbanera, mi amor? Sos Betty Boo No Y contame cómo anda Lo del recupero ¿De qué? Lo del recupero Lo del ¿De Vico me estás hablando? No, no Yo vine a darle una mano A Vico nada más Pero ahora Creo que está mejor Así que me vuelvo a la pampa Otra vez Ay, sí Háganle el verso La cordobesa Que se pegue ¿Te estoy hablando en serio, Pipi? ¿Por qué no me crees? No, no, de verdad Está bien Algo de cuenta que te creo Entonces te voy a decir El camino Está allanado Para la morocha No entiendo Otra vez de qué me hablás, Pipi Ay, dale Acete La Sofía La morocha La de Chulo La que es la de madrina Ahora de ella Ah, sí, sí Pero no entiendo Por qué me decís ¿Cómo? ¿No te das cuenta Cómo la miras? ¿Eh? Lo miras así Se lo quiere chupar De decir que tú Guilamos con la bebida Si no que se lo aspira todo ¿Tiene un minuto Para pasar a mi oficina? Ay, por supuesto Obvio que sí Permiso Estoy hablándole Al oficial Mendoza Pipi Ay, disculpen Chálenos ustedes Vayan, chálenos Después nosotros Conversamos en casa Más tarde Permiso Sí, sí Bien La que tiene Muy bien Sí Listo Martina Me gustaría saber Qué planes tiene A partir de ahora ¿En qué sentido? Me lo está preguntando En el único sentido Digo Técnicamente Usted sigue siendo Parte de la 24 Bueno, técnicamente A ver Yo pedí una licencia Por seis meses O sea que técnicamente Estoy más afuera Que adentro De la brigada Sí, sí Lo tengo claro Lo que quiero saber Es si está dispuesta A dar un paso atrás Discúlpeme Comisario Pero en este momento Usted sabe Que mi vida Está en otro lugar Sí Sí, sí Bueno, justamente A lo mejor Suena egoísta De mi parte Pero Usted para esta fuerza Es alguien muy importante Y la verdad es que Me duele que se vaya Entonces Digo Me gustaría Que piense bien Y que decida Porque lo mejor Que le conviene hacer Es pedir la baja En estos casos ¿No? ¿Cómo dijo? Claro Sí, sí Lo que escuchó Digo Dar un paso al costado Pedir la baja ¿Eh? Alejarse de la fuerza Uy Eh No lo esperaba así Tan directo Bueno Pero me parece Que es la mejor manera Porque la verdad Es que como le dije A mí me va a costar Reemplazarla a usted Ya Se fue mucha gente De la fuerza Gente muy valiosa Muy importante Como usted Entonces me gustaría saber Cuál es su decisión Para poder encontrar Una persona Que la reemplace Una persona Tan importante Como usted Eh Está muy bien Eh Usted me da Un par de días Para poder Pensarlo ¿Puede ser? Sí Puede ser Pero por favor No se demore ¿Ok? Muy bien Hasta luego Comisario Adiós Toma Tenemos que terminar Con todo esto Esteban Yo no puedo más Necesito que esto termine No doy más ¿Qué quieres? Dice Nos metemos en un quilombo Muy grande Y ahora nos está buscando Toda la policía No a vos Te está buscando la policía A mí no me está buscando La policía Y además yo tengo Mi hermano Que me va a proteger siempre Porque yo sé Que si yo hablo con él Una vez más Él me va a entender Él me tiene que entender Él me tiene que escuchar Tranquilo A ver Giselle Si a mí me está buscando La policía A vos también Te está buscando la policía En esto estamos juntos ¿Me habís? Estamos juntos No Porque yo puedo hablar Yo no me separo nunca más de vos Yo puedo decir Todo lo que sé Puedo contar Todo lo que vi Todo lo que escuché En la casa de Guillermo Esa es nuestra puerta de salida Pero vos sos estúpida Si hablás Sos cómplice No, soy cómplice Si no hablo Si me callo Soy cómplice Yo vi cómo mataban a Santucho Yo lo vi No puedo más Santucho se murió por pelotudo No se murió Sí, se murió por pelotudo Lo mataron No se murió Y yo lo vi Por favor Terminemos con todo esto ¿Quién es? No sé ¿Quién es? Soy yo, Lucero ¿Vos no estabas preso? Hice un trato con el juez Y me largaron Ya deberías saberlo vos No, vos no hiciste un trato Vos nos traicionaste a todos Yo te dije que me esperaras Y te cortaste sola Igual quede tranquila Que ni te nombré Jamás Como sea No tengo tiempo para discutir Pásame a Garrido No, no estoy con él Obvio que está con vos Te conozco Me encantaría que no esté con vos Pásamelo Pásamelo Dame Dame, dame, dame Soleta de mierda ¿Qué querés? Ya está Ya te descargaste Te callás Escuchá bien Te van a hablar Hola, Garrido Hola, ¿qué pasa? ¿Te comieron la lengua los ratones? Porque si es así A mí sin lengua No me servís de mucho, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué querés? Tranquiliza Te llamo en son de paz Quiero hablar con vos Tenemos mucho para hablar Vos y yo ¿Eh? No tiene sentido Este enfrentamiento Trabajamos tanto tiempo juntos Hagamos las paces Y dejémonos de joder A ver, Guillermo Vos me cortaste el dedo ¿Qué querés hablar? Sentite bendecido Yo perdí a mis dos hijos ¿Estamos? Vení a casa, dale Así charlamos Los espero acá Vení con tu novia Los espero esta tarde Quiere vernos ¿Y ahora? Necesito un chofer ¿A dónde vamos? Al penal Tengo que ir a visitar A un antiguo amigo La verdad que yo pensé Que todo esto De las reuniones Iba a ser una mierda ¿Cómo una mierda? No, sí, sí Pensé que era Era así Se me quemó el remis En la Panamericana Y dije Me voy a morir acá Y hoy Le empecé a encontrar Un Como la onda Y Bueno Una onda La encontraría Si hablaras un poco más No, pero ya hablé No, hablaste en otro grupo Este era un grupo nuevo Que no había escuchado tu historia Bueno, pero que todos los días Un grupo distinto Me voy a poner a contar Todos los días Y de eso se trata De que te abras No, no Tenés que abrirte Sí Sí, pero Con todos los grupos distintos Voy a contar Conmigo te abrís Sí, pero distinto A mí me contás ¿Por qué? Porque vos sos La sponsor Sí Porque yo soy el paciente Porque se me canta Porque Es importante hablar en el grupo Muy importante Sí, ya hablé Hablé ayer Lloré como una nena Les conté a todos Qué había pasado No me da mucha gracia Hablar Del tema Me hace mal Hablo con vos No voy a hablar con vos Con todos Está bien Con vos nos bardeamos Después nos sentamos Aclaramos las cosas Y hablo Está bien Y a vos no te escuché hablar nunca No, yo no tengo por qué hablar ¿Cómo no? No ¿Por qué? Porque yo soy la coordinadora Y ya hablé demasiado Bueno, sí, pero como ejemplo Sos la coordinadora ¿Cómo no vas a hablar? ¿Por qué no vas a hablar? Yo no te escuché ¿Y qué? ¿Querés escuchar mi historia? Lo mínimo ¿Sí? ¿Querés que me cuente? Sí, claro ¿Te va a ser bien? Sí Bueno Eh Yo era como vos Policía No No, policía no Pero bueno Era de armas tomar Me sentía así Como vos fuerte Que me llevaba el mundo por delante Que sola podía No reconocía lo que me pasaba No me quería internar Pero bueno Por suerte tuve alguien Que me ayudó Y Y pude salir ¿Alcohol? Alcohol Alcohol, sí Empecé con el alcohol Desde muy chiquitita Y ya no pude parar Y después Fui tomando de todo De todo De todo Y me fui metiendo Cada vez en más y más líos Y me hice mucho daño E hice mucho daño Y permití que hicieran conmigo Bueno De todo Hasta que toqué fondo Y alguien que Que me quería mucho Y que confiaba en mí Me dio una mano Siempre es importante Que tengas a alguien Que te dé una mano Si no, no salís No fueron dos meses Fueron Muchos años ¿Te quisiste morir? No maten No maten más Hija de puta No, no, no José Para, para, para No, no Escuchame Vos podés ver a Victoria Si querés Ella está en la clínica Está internada Vos también te podés internar No, no, no Vijo, pico, pico ¿Qué me vas a matar? Dale, matame Si a mí no me importa un carajo Mirá lo que vamos a hacer Soy policía Yo guardo Guardá eso Yo guardo, mirá Lo guardé Ya está Guardala Guardala Sacá la mano ¿Cómo te llamás? Está bien Mirá lo que me acabas de hacer Escuchá lo que te voy a decir Tu mujer está internada La podés visitar Todos los días que quieras Incluso te podés internar Si querés Yo si quiero ver a mi mujer Que se murió hace dos meses Tengo que ir Y sentarme enfrente De una lápida de mierda A llorar como un hijo de puta A ver si se levanta Y no se levanta Ni se va a levantar ¿Me entendés? Entonces si tenés algún problema Hacete tratar Que yo me estoy haciendo tratar Y además estoy hablando con Neytiri Me estás rompiendo las pelotas ¿Me entendés? Entonces tomátelas Anda a visitar a tu mujer Que se va a recuperar Y recuperate vos Hacete ver ¿Me entendés? Tomátela No me hiciste nada Tomátela Dale Mirá como me cortó el boludo Sentaste que tenés miedo ¿Te imaginas que no vine hasta acá para matarte, no? ¿Qué querés? Hablar Yo no quise matar a Paula Ahorraste las excusas Era mi sangre Igual que Sebastián Y ya no los tengo Y a Paula me la arrebataste vos Yo te ayudé siempre Durante veinte años Guardé el secreto mejor que nadie Y si hay alguien que es responsable de la muerte de tus hijos Sos vos Yo la única responsabilidad que tengo Es haberte hecho creer que podías ocupar mi lugar Esa Haberte alimentado durante todos estos años Haber confiado en vos Esa es mi culpa Bueno, terminé, mola ¿A qué viniste? A despedirme ¿A despedir? Sí, sabés que sos hombre muerto, ¿no? Desde el momento que te separaste de mí Firmaste tu certificado de defunción, Peralta No te creas Aquí también soy Peralta y me respetan Vamos a ver a quién respetan más Pero hoy te adelanto esto Tu muerte Va a ser lenta Vas a sufrir como un hijo de puta Como lo que sos Como un sorete Yo me voy a encargar Te digo más Vas a rogar que te maten Tuvimos buenos momentos, Peralta Pero llegados a este punto La balanza se inclina hacia tu muerte Y yo la voy a disfrutar Pero esto es oficial, señor Sí No, es que me resulta difícil de creer Sí, señor, estoy contento La verdad que sí Me pone muy contento Solo que no No lo puedo creer Sí ¿Le puedo pedir un favor? Si usted ¿Me puede mantener al tanto? Dígala, verá Digo, alguien Le agradecería muchísimo Muchas gracias, señor Gracias ¿Qué pasó? Federico, para vos Me acaba de llamar Y me dijo que Metieron preso en un penal A Peralta Bien Sí Bien, muy bien Muy bien Eso era lo que vos querías Lo que metieron preso Yo lo quería matar Bueno Pero como no me voy a convertir En un asesino como ellos Supongo que lo mejor A lo que podía aspirar Era que lo metan en un penal Preso Perfecto, perfecto Me alegro muchísimo Viste que Se va resolviendo Todo de a poquito De hecho me sorprendió muchísimo Cómo resolviste La situación recién Podiste hablar con este chico Y convencerlo de que se fuera Hablando Viste que te podés abrir Y también hablar con él Sí, bueno Igual es fácil disuadir a alguien Con una pistola en la cara Sí, eso Eso me asustó un poquito Pero la bajaste enseguida Por suerte Sí Sí Bueno Fuiste brava vos ¿Con qué? Yo pensé que te ibas a ir corriendo Digo, te hice una navaja Y te agarró del pelo Y pensé que cuando me diera vuelta Estaba con vos Y me sentía protegida Así que tal vez no corrí por eso Bueno, gracias por acompañarme Me voy a la reunión Que tengo que coordinar ¿Qué más tarde? ¿Qué tenés que hacer? ¿Vos me estás invitando a salir, Neytiri? Eh, ponele Te estoy Diciendo si querés que vayamos a comer algo juntos Más tarde ¿Está mal? No sé si no está contraindicado Que un sponsor invite a salir a su paciente Siempre que el paciente quiera salir con el sponsor No vimos que hubiera problemas con eso Te paso a buscar más tarde Bien, no No, te paso a buscar yo Yo fui la de la idea Así que yo te paso a buscar ¿Ves que sobrava? Soy un caballero Sí Déjate conducir Fue feo Lo que yo le hice a Daniel ¿Entendés? Porque yo dudé Porque estaba todo el operativo Había armado Y la verdad es que dudé Porque soy cana ¿Entendés? Pero no me parece que sea para tanto Para abortar todo el operativo Casamiento El operativo Te digo una cosa Espera, convengamos una cosa, Eva Que no es fácil para un civil Tener una relación con minas como nosotras ¿O no? Me parece que conmigo no es fácil Tener una relación Y para un civil Y para un milico Te hace todo el mundo, loco Escucha, te puedo decir algo Te puedo decir una cosa No sé si hoy, mañana, pasado Te aseguro, te la firmo El pibe llama Y va a estar todo bien No, Martina Todo bien No, porque estaba muy dolido No, no creo que eso Por ir a vos, eso Es como ¿Por qué sacás conclusiones rápido? Pará Pará, tiempo al tiempo Y va a estar todo bien No, no sé Todo bien, de verdad Confía Ojalá ¿Y vos qué? ¿Yo qué? ¿Te vas para allá? Vos sabés que esta es tu casa, ¿no? Uf, no me digas eso, sí Bueno, pero ¿estás segura? ¿Segura? No, no estoy Estoy convencida En realidad Voy a esperar que Fabián termine De dar un congreso Que tiene que dar acá Y un par de charlas Que tiene que hacer Y nos vamos juntos para allá Sí Sí, dígame Es él Hola Hola Bueno, acá te presento Evangelina Fabián Aguilera Ay, por Dios Que me parto un rayo Y me deje seca En este preciso momento Debe ser psiquiatra, ¿no? Mucho gusto, doctor Necesito pastillas para mi cerebro Y también para las pelpitaciones En mi corazón Otro En otro momento Lo voy a llevar a hacer una guía turística De la brigada En otro momento Sí Dale, ¿terminaste? Sí ¿Nos vamos? Bueno, si no está mañana Ah, Castro Mire, justo Le presento Fabián Aguilera Ah, ¿cómo le va? Mucho gusto Mucho gusto Ya creo que los conozco a todos Porque habla tanto de ustedes Espero que bien, ¿no? Sí, sí, muy bien Muy bien Sobre todo usted ¿Tendría que estar celoso o no? No, absolutamente no van a perder nada Al contrario, estamos muy orgullosos De que ella esté feliz Bueno, gracias Acuérdese, Martina Que me dé una respuesta Sí, sí, por supuesto Sí, se la voy a dar Bueno Bueno, vamos Adiós Adiós Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Bueno, cualquier novedad Nos hablamos Sí, yo cualquier cosa Lo llamo Castro Perfecto ¿Y Eris Castro? ¿Querés que lo acerque? ¿Usted tiene vehículo? No, yo no tengo vehículo Pero me dijeron que usted Tiene un buen carro Eh, Castro, vaya tranquilo Yo lo llamo en todo caso Bueno, hasta la próxima Hasta luego Adiós Eh, todo Fabián, Castro ¿Querés uno del calabozo? Sí, va Hay que aprovechar Cuando hay abundancia No se desestima Cinco minutos Gracias Alil Señor ¿Viste cómo es? A veces la suerte Estás del lado de uno ¿Quién nos iba a decir Que Peralta iba a caer preso En el mismo pabellón que vos? Decí la verdad Si lo hubiéramos planeado No nos salía tan bien No sabes la alegría Que me dio saber Que estabas con vida Te lo juro Vuelvo a creer En la justicia divina Es la única, señor Sí, sí, señor La única ¿Cómo quiere y lo mate? Como más te guste Pero despacito Quiero que sufra ¿Sí? Y no solo eso Quiero ver Ese sufrimiento Yo te traje esto Y vos me lo vas a filmar ¿Sí? Y cuando estés a punto De rematarlo Me llamás Porque lo quiero mirar A los ojos En su último aliento Ese traidor hijo De remil puta ¿Está? Cuente con eso Yo siempre supe Que podía contar con vos ¿Yo puedo contar con usted, señor? Por supuesto que pude contar conmigo Por supuesto Una vez que hayas matado a Peralta Yo me voy a ocupar de lo tuyo Vos hiciste muchas cosas buenas No merecés estar acá Tenés que estar afuera Y yo me voy a ocupar de eso ¿Sí? Confía en mí ¿Está vos? ¡Guardia! Gracias Está todo bien con el libro Pero la verdad que tira nombres raros ¿No? Nombres como de militares Arnaldo te dije Arnaldo Por Arnaldo André Me encanta ¿Por qué Arnaldo? ¿Por qué estás loca? ¿No dices Carlos? ¿Por qué? No ponete un Carlos Un Juanjo Marcelo Bueno, Afra, Agatha Me gusta Adelia Así que tenga personalidad Un hombre que tenga personalidad Creo que es que me puté toda la vida No Pero nada Que sea distinto ¿Sabés qué? Ponéle el nombre que quieras Es importante que nazca bien Que te bien de salud Sí, es verdad Pero va a estar bien Digamos, eso Sí, sí Va a estar todo bien Es mi vieja que me maquina Todo el tiempo ¿Cuándo voy a conocer a tu vieja? Cuando quieras No, cuando quieras no Ponés fecha y hora Invítame a comer Bueno Bueno Abramos una comidita Yo le digo Voy Uy Apá Abuelo Te equivocaste, ¿eh? Qué hermoso que está A ver Esa camisa no es mía Me encanta Es igual Qué lindo Y el olor Muy bien El perfume Muy bien Estoy esperando a mi sponsor Ah, bueno ¿Estás buscando nombres? Sí Sí, qué sé yo Telemaco Olvídate La pegás Telemaco Es de familia Telemaco Perdón Estaba esperando a mi sponsor ¿Para sponsor? Ay, no exageres Porque estoy igual que siempre ¿Ah, sí? Sí Voy a buscar la llave de la camioneta Y nos vamos No, vamos en mi auto Ya dije que hoy manejo yo ¿Vamos? ¿Qué pasa, eh? Ya se viste tu hermano Ya el sponsor se lo llevó ¿Cómo estamos, eh? Sí, me pone contento Sí, obvio Escuchame una cosa No está tu hermano Lucila Tampoco No tengo ni idea ¿Qué decís? Ay, tengo que decirle que Que extrañaba mucho esto Yo también Sí ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer con qué? Digo, con esto que empieza de nuevo No sé cómo llamarlo Bueno, me imagino que vamos a vernos con más frecuencia Que nos vamos a dar más besos Nos vamos a ir enamorando más conjuntamente Y en algún momento nos iremos a vivir juntos ¿O no? ¿Qué? No sé, como me da un poco de vergüenza Me pongo colorada Bueno, vos me preguntaste ¿Qué podemos hacer? Vos, vos me... Pero sí, perdón ¿Sabes qué? Me sentía como atrapado con él usted Sí, yo también Me pareció bien Ya era momento, ¿no? Ya era momento, sí Sí, me parece que ya es momento, sí Lucila No sé lo feliz que más es De verdad te lo digo Es que siento que estoy al lado tuyo Y me... Que me devolviste las ganas de vivir Y eso para mí es todo Y estoy preparado para... Para empezar una nueva vida al lado tuyo En serio Sin, sin... Sin problema Es el río, sin... Sí, yo también Auténtico Yo también, sí, sí ¿Qué? ¿Estabas esperando aquí? No, no tengo ni idea ¿No? Bueno, estás tocando el timbre Un poco insistente, ¿no? No, no, no Andá a tener Sí Bastante pesado el asunto Bueno ¿Bárbara? Hola Suyo y traje Y... Me dio unos días para pensarlo ¿Y qué vas a hacer? Voy a renunciar Voy a renunciar a la 24 Me parece que... Que Castro tiene razón Que si yo no estoy Él me tiene que reemplazar ¿Es así? ¿No estás segura? ¿De qué querés eso? Nosotros estamos empezando Una historia que... Que... Que está buenísima Y... Que me hace sentir bien Me gusta estar allá Con vos En La Pampa Estamos disfrutando Ese es un... Momento donde yo me siento plena Y estoy bien Y está muy bien Y eso está muy bien Pero... De tu decisión Depende de que nosotros Tengamos una linda vida O no No te entiendo Lo que me decís Yo no quiero que vos estés conmigo Si vos querés estar acá Si, pero yo no te quiero perder vos Y no me vas a perder Vos tenés que resolver Lo que tenés en tu cabeza Y la vez que lo resuelvas Me lo decís Yo voy a estar No, no te la puedo creer Te quiero llevar en mi auto Y tengo la rueda pinchada Es un papelón Papelón Vos en la camionita No, yo quería manejar Te dejo manejar la camionita No es lo mismo Te cambio la rueda Ay ¿Harías eso por mí? Igual, ¿dónde estamos yendo a comer? ¿A San Antonio de Areco? Porque iba a salir hasta ahora No, no, es sorpresa Es lejos Pero no es tan lejos Como San Antonio de Areco Vamos Dale ¿Eso no es rico? ¿Qué te reís? Está desinflada O pinchada No ¿Está desinflada? ¿Qué jodés? ¿En serio? Sí Bueno, perdí Perdí la voz en tu auto Hola Hola ¿Ey? ¿Necesitas algo? Eh, tengo la rueda auxilio desinflada O pinchada Y la rueda adelante Misma situación ¿Lo llevamos a alguna parte? ¿Quién es? Me estaba llevando como a San Antonio de Areco No, lo iba a llevar a comer Pero no era tan lejos No, no, todo bien Está todo bien Nosotros nos vamos a comer también ¿Por qué no vamos los cuatro? ¿Qué te parece? Sí Dale, sí, sí Ningún problema ¿No tenés problema? No, no, nada Suma, suma, suma Vamos, vamos Eh, por mí no hay problema Vamos, vamos Dale, sí, sí Bueno Bueno, vamos Gracias Hola 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 Sofía, encantada Soy Fabián Hola Fabián, ¿qué tal? Hola Martina Hola Hola Vos sos psiquiatra, ¿no Fabián? Sí Pero ahora estoy de civil, ¿eh? Ah, sí, todo Normal Martina, talón Se re hizo su vida Digo, está feliz Se la ve feliz Se la ve enamorada Se la ve segura Estoy contento por ella Me parece que no es el tema del vos Que estás un poquito Un poco celoso Por el tema de ver a Martina Con este muchacho Diego, por ahí ¿No te parece? A ver Me pareció Que era una buena manera De agradecerle a él Todo lo que estuvo haciendo por mí Nada más que eso No te imagines cualquier cosa Que no me imaginé cualquier cosa Puedo pensar lo que quiera Ustedes se piensan que yo soy tarada, ¿no? Que no me doy cuenta de lo que pasa acá ¿Sabés que el mierda de Peralta Hizo un acuerdo con Castro anoche Para mandarme preso? No El solete pensó que yo no me iba a enterar Ahora le tiro el cadáver de Santucho encima Y ese acuerdo se va al carajo A ver si se te mete en la cabeza, nena No entras en esta guerra ¿Lo entendés? Este tipo hace lo que quiere Y después está libre Esto no importa nada Es un pelotudo ese tipo No importa ¿Por qué hablas así Porque no mató a tu viejo? Mira, Gise Odio tener que decirte esto Pero vas a tener que decidir De qué lado estás ¿Sabés? Sin chaustica Tu hermano me hace caer a mí también ¿Entendés? Cada vez que voy a la oficina de Castro estás Me parece un poco raro Federico fue el único que no me dio la espalda ¿Entendés? ¿Sabés qué pasa? Que yo sé cómo sos Porque te conozco Porque sé las cosas que sos capaz de hacer Bueno, entonces si me conocés No me rompas las pelotas Y dejá de comportarte como una nena Y hacete mujer de una vez por todas Mirá, yo te voy a decir Hay un montón de gente que lleva años Para reconocer su problema Y vos ya lo hiciste Hiciste el primer paso ¿Sabés que tenés un problema? Yo tengo dos meses y no soy un alcohólico No, no vayas para atrás No vayas para atrás Sí Estás siendo alcohólico Y vas a seguir siéndolo Porque no se supera Se controla ¿Qué te pasa? Ayúdame a levantarme Sí, pará, pará No, pará Departito, despartito ¿Querés vengar la muerte de tu papá? Agárrala 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 Quiero que te tengo que ir ¿Ve para? Agárrala No, no, no Agárrala ¡Suscríbete al canal!